Hijo, nunca tengas piedad, ellos son presas. Nosotros somos depredadores. Chicos, vuestra madre ha muerto. Ha muerto porque tú la echaste. Era débil, demente enferma. Conoces mi negocio, ¿no? El poder está en la fuerza. Si muestras debilidad, desterras a nuestros enemigos una oportunidad. Dispara, dispara. ¡Corre! Este vio como su madre. Dejadlo. ¿Qué pasó aquel día? Miré a la muerte a la cara. Y por primera vez, vi a mi verdadero yo. Háblame de ese cazador. Dicen que utiliza su conexión con los animales para rastrear a su presa. Y cuando entras en su lista, solo hay una forma de salir. Somos seis y tú uno nada más. Soy seis por ahora. ¿Por qué cazas? Mi padre introduce el mal en el mundo. Yo lo saco. ¿Te crees que tienes honor? Eres igual que nuestro padre. Otro hombre más que caza en busca de un trofeo. Somos asesinos. ¿No es lo que nos enseñó? Ya no puedes hacerme eso. Señor Tacklin. Señor Tacklin. ¿Dónde está el señor Tacklin? Ah, estás encima de él. Estás como una puta cabra. ¿Acabas de darte cuenta? Hay un animal dentro de todos nosotros. ¿Quieres saber por qué... ¿Me llaman Rino? ¿No? ¿Qué es lo que nos enseñó? 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 ¡Gracias!